Capacidad de resolver, de reformar, de modificar la realidad, utilizando, para no decir todas las potencialidades, capacidades, habilidades, actitudes, todo eso, ¿no? Eso no es ahora. No basta tener potencialidad. O sea, no basta que yo sea bueno jugando Nintendo sin mi potencialidad. No, un momento. Tu potencialidad, digamos, no basta que se visibilice que eres bueno en eso, sino tienes que ponerla a prueba con el otro. Porque nosotros nos formamos en función al otro. O sea, no estamos solos en una isla. Yo puedo ser bueno, por ejemplo, en fútbol, juego solo, meto gol y los demás no juegan. ¿Dónde está el equipo? ¿Se dan cuenta? Por eso la segunda tiene que ver con autorregula sus emociones. Es decir, ¿yo soy bueno en eso? ¿Él es bueno en otra cosa? O sea, yo no tengo por qué competir. No soy superior a él. Y como no soy superior a él, yo no tengo que hacerle sentir mal por lo diferente. Si él no puede, una cosa que yo sí puedo, no es para, ¿no? De alguna manera, hacerle sentir mal. Me tengo que poner en el lugar de él para aprenderlo de otra manera. Pero, sobre todo, si a mí me dicen, me critican de algunas cosas, yo tengo que tener la capacidad de tomarlo más como un aporte. O sea, la autorregulación de emociones tiene que ver con la relación con el otro. Es decir, ¿cómo este potencial me permite convivir con el otro? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Y ahí tú necesitas actividades donde pones a prueba la deliberación, la contracción entre ellos. Ahí tú vas a ver si realmente, porque uno puede ser, yo soy lo máximo, ¿no? O sea, tú eres bueno leyendo, pero él es bueno cantando. Él es bueno cantando y él es bueno, él, por ejemplo, él, por ejemplo, pero por eso él no habla nada. Sí, pero él toma atención más que tú, ¿no? Toma atención y reflexiona. Habla poco, pero reflexiona. Es decir, no es que sea más o menos, somos distintos. Por eso el trabajo en equipo genera mejores productos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tu segunda estrategia es, pero eso va a funcionar, querida profesora, si has logrado la primera capacidad. Es decir, si hay un chico de muy baja autoestima trabajando en equipo, ¿qué va a suceder? Va a salir, pero destrozado, ¿no? Porque va a haber otros que están con la autoestima bien, que es bueno, peor, ¿no? Le estás metiendo en un lugar para que todo el mundo lo sepa como inferior. ¿Sí o no? Y reflexiona argumenta éticamente y justamente hablaba sobre los tamaños, ¿no? ¿Qué ustedes dieron al ser tamaño, al ser gordita, no? ¿Qué bromas, qué es que ustedes han escuchado? ¿Y por qué eso es tamaño? ¿Por qué eso es tamaño? ¿No? Y de verdad, esa parte es donde a mí me invito, ¿no? Y los chicos, muy bueno, profesora, por ejemplo, yo tengo mi nariz grande, me dicen gancho, no sé qué cosa, chapas o insegura. Yo tenía mil chapas, yo, ¿no? Y me decía, ¿por qué entre ustedes eso está mal? Entre adultos, si tú estás seguro, puedes darte bromas, pero ¿por qué eso está mal? Y el diálogo de los chicos era muy, muy bueno. Muy bueno. Pero sí, él con la escultura, es prototipo, pues, ¿cuánto, no? Porque ahí han hecho ingeniería, porque han estructurado, han hecho arte, estima es este, ¿no? Arte, ingeniería, han modelado, que es la parte de, ¿no? En fin, y tecnología, porque es un trisol barrio. ¿Y qué han hecho en el sexo diario? ¿Qué creen que usted te ha hecho en el profesor? Con la escultura. Si te abrazan, ¿cómo deberían abrazar? Tocan, ¿qué te lo tocan? ¿Qué son las partes que son íntimas y no íntimas? Interesante, ¿no? Pero es la escultura. Solo con la escultura. Ese es el prototipo, porque el prototipo te concretiza, lo abstracta. Te ayuda, ayuda el cerebro, ayuda el cerebro a conectar el aprendizaje, la competencia. Entonces, no sales. Tú estás mediando con ese prototipo. El prototipo lo estás utilizando como un hilvanador. Pero si tú le pones una actividad, otra actividad, otra actividad, el cerebro reinicia. Reinicia. Y la inteligencia es conexión. Cuando tú, por ejemplo, estás escuchando y estás apuntando, estás conectando tu cerebro con tu mano. Eso que has apuntado no se va a olvidar fácilmente. Pero si tú solo estás escuchando, mañana los que me están escuchando solo no se van a recordar. Y Dios apuesta. El prototipo ayuda a eso. El prototipo, pues a los chicos, porque a nosotros no necesariamente, ya, pero con los chicos hasta 15, 18 años, inicial, el hacer, el moldear y ahí ponerle conocimiento. Yo, me había tocado a mí, ¿sabes lo que me pidieron hacer? Me dieron, mira, miren acá, yo me ponía un almacén, lo tenía de todo así, chapas. Capas, todo vaya a tela, todo así como reciclamos. Y me pidieron, tienen media hora para construir algo que refleje su vida. Esa es prototipa, es poner en concreto algo que está aquí, en teoría. Esa es la inteligencia. Eso tiene que ser.